bueno, si iniciamos con un nuevo video y pues ahí está ya el abuelito disfrutando de su desayuno no le va a caer abuelo no eso, hoy si va hoy si ya amaneció con más ánimo ya le trajeron el desayuno le trajeron un rico atolito que se ve bastante apetitoso y miren un rico caldo de verduras con huevo todo muy saludable entonces pues ya estamos en un día más es incómodo dormir ahí en ese sillón bastante incómodo pero bien, dormí algo logré dormir algo y usted que tal abuelo? bien, también me durmió rato durmió rato también? sí, cada rato me despertaba igual a mí me pasa pero bien, ya está mucho mejor el abuelo gracias a Dios y ya pero se tembló el cuerpo no me quita sí, eso ese es el problema bueno, el día de ayer hice un en vivo y pues la verdad no sé qué pasó pero YouTube me lo me lo bloqueó el en vivo no sé cuál fue el error la verdad a veces a veces no entiendo no entiendo cuál fue el error porque me bloquearon ese video pero bueno aquí estamos una vez más dándoles a conocer entonces pues yo hice ese video para que lo vieran muchas personas verdad que se preocupan por el abuelo pero no a todos les llegó no todos tuvieron la dicha de verlo ya que YouTube lo eliminó solo solo los que estuvieron conectados pudieron ver el video pero ahí les mostraba verdad como el abuelito ha seguido incluso pues también tengo otra duda este que yo estaba pensando el día de anoche ya voy a averiguar pues en ese video que me bloquearon eh donaron 50 dólares se supone cuando bloquean un video pues eh es ese termina o sea no no es válido no no se puede monetizar no se puede hacer nada no se le puede ganar nada entonces no se no se si ese dinero que mandaron no se en realidad para los que saben eh saben sobre sobre las cuestiones de YouTube no se si siempre ese dinero llegara o ese dinero se pierde me ponía a pensar anoche yo eso verdad será que ese dinero que depositaron llegara a mis manos o se va a perder no se ya voy a averiguar yo también pero es algo que yo pues me ponía a dar vueltas en la mente el día de anoche entonces no se que paso con ese video lo lo cancelaron esta muy raro no entiendo porque pero bueno aquí estamos todavía dándoles a conocer le ayudo si eso si no yo se le voy se ve rico esta rico sabroso poca no solo miren santa comida que no 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 me pasa no le pasa no yo quisiera atol bastante bastante atol ah entonces le vamos a hacer atol al abuelo para que se de gusto tomando atolito porque el atol es lo le quita labra una está llena una la estona ajá y es saludable si gracias a Dios ya se quiere ir aburre estar encerrado abuelo ahí te mira en la sombra debajo de los árboles ahí ya nos vamos a ir abuelo primero Dios la no la 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 bella vino a ver vino a verlo ayer ella me dio la comida en la tola pero sabes que tengo aquí un espino soñando un avión que cayó un potrero pero el chocopére no murió solo en un avión hizo pegado va a intentar, dice el abuelo, tomar el sol hoy sí cuánto más le van a poner yo creo que es una vez y nos vamos sí ya se quiere ir al agotito está desesperado ya se quiere ir Gracias. 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 Va Abuelo, ya solo ese es. Es, entre una. Una hora, si Dios quiere, nos vamos. Es que no sé qué quiero, pues. ¿Qué? 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 ¿Y usted qué? ¿Usted no lo lo hiciera? ¿Ah? ¿Usted no lo hiciera? ¿Yo? Yo. ¿Yo, panas y con queso? ¿Yo? ¿Panas y con queso? ¿No? 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 Gracias.